Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Dota 2 más a Joana Partita, con los pros. Nos falta... Darle dos tangos a Shadowfin. Voy, voy. ¿Qué necesito coger? Un par de wars... WARS por un todo. Sí, porque tengo que hacer el... El red del compendium que es poner 8 wars. ¿Predecimos o qué? El qué? No, porque voy yo contigo que ríe la primera vez. Ah, vale, vale. Tienes el nuevo inmortal, ¿no? Sí. Es guapísimo, chaval. Sí, los efectos son guapos, sí. A mí me ha tocado el inmortal de... De Void. Y el de... Mira, eres muy guapo, tío. Uno que os habéis comentado. ¿Cuál más me ha tocado? Ahora me haces duda. El del Lerran. Tú, Aspid, ¿me lo cambias el de Shadowfin? Yo no le tengo. No lo tenías tú, no había dicho que te había tocado. Yo tengo el de Tinker. ¿El de qué? Tinker. Ah, el de Tinkerino. Tinkerino, Tinker. ¿Y cuál tienes tú? ¿Eh? Yo tengo el de Disruptor y el de Anti-Mage. El de Disruptor, yo lo quiero. Pero, ¿cuál de los de Down-Dimage? El de Disruptor te lo he cambiado ahora mismo. ¿Ah? Yo también. ¿Qué? ¿Qué cosa es la alfombra? El de Disruptor pinta muy bien y el de Shadowfin es muy guapo. ¿El de Shadowfin se puede combinar con la Arcana? El de Disruptor es un pasado. Pollo, cuando te ponen un signo de la paréntesis hacia la izquierda es una carita feliz, ¿eh? Ya, ya lo sé, yo flipado. Ah, vale. Ah, sí, yo no lo sabía. Sí, los rusos o los personajes de por ahí son así. Soy especial. Xicharré. ¿Vale? con él no hoy en su cuerpo lo que el niño pero tampoco Ya te diré cuándo ponerlo. Puedo jarrasearlo si quieres. El honor es mío. ¿Qué es eso que dices? ¿Qué desafío tienes, Fisky? Empieza la cosa, ¿eh? Ok, ok. Fisky. Vamos a espamear menos. Escóndete, tú siempre escondido. Que no te vean por si tienes que cargar. Pero es que todavía no tengo la carga. Te has subido. Claro, para que puedas espamear ya directamente desde un inicio. Vale, vale, pensaba que te había subido la carga. Yo tampoco me subo la carga cuando tengo a alguien que tengo que dar de mana. Y está muy bien hecho de parte tuya. Un stinker. Lo he jugado muchas veces. Y sé que peca mucho de mana, sobre todo al inicio. ¡Ojo! ¿De dónde? Pega, pega, pega. ¡Pega! ¡Pega, loco! No, no, me voy que me voy a matar todavía. Si llegas a hacer la carga, lo matamos a ese, ¿eh? Ahora, ¿dónde estaba yo? Lo de que tengo una reducción de... Eh, ¿qué? El honor es mío. No, no, me voy a matar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero yo? ¿Yo voy a hacer el tollo de tirarlo abajo, hijo de puta? No, ese de acá va a estar muy complicado. Por no decir imposible, en caso. Ok, tenemos ese tollo aquí. Es sin duda una desafíos. VAMONOS, QUE NO TENGO MANA PARA DAR DATE TU MANA QUE YO TENGO LA NIÑA O ZORRE PONO UN GUARD AQUÍ voy a comprar botas voy a comprar or you mitzki not yet a light pours out of bunda oh oh Esa putada En el botella Toma Opa el gordo cuidado Menos mal chaval Toma Voy por tranquil boots ¿Subes a impunir chaval o subo yo? Súbelo tu que no tengo oro para nada Vale Toma No me toques a los creeps que tengo el timing calculado Si quería denegarlo pero me ha cambiado el target Joder como hablas chaval tío Da miedo Aquí Fata Phantom no está en línea Se habrá ido a jungla saqueando y tal Y... ¿Qué? 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 Puto gorila, chaval Me voy a esta base, ¿vale? ¿Te doy un tango? ¿Por qué no hablas, pollo, pato? Porque debe haber alguien ahí en su casa Buen trabajo Buena, pollo ¡Da, chiquerná! ¿Quién es...? No me un tango, ¿sabes? Ahora te doy mana, ¿eh? Que no tengo mana pa... Panas Panas Panas, panas Panas, panas Panas, 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 panas No Corran Vente, pollo, y le matamos Bueno, ya llevo de mito Es worth Y que iba a guardar harto feliz aquí Me ha pillado antes Yo soy el guardador de la luz Me da de mana cuando salgas, de base No sé Es bueno ese tío con el Shadowfin Sí, él juega mejor que yo, en verdad, ¿eh? Es un colega mío que siempre juego con él yo Tenemos el mismo MMR, básicamente ¡No! Ayuda, pollo Tranquilo, tranquilo Viven en una cojona No mueren WTF ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No he visto nada de lo que ha pasado ahí Está mirando a pollo, tío Tío, soy un Rubik, tío ¿Qué hablas? Dame mana, anda Y cállate No soy una cola de los cojones, cállate Rápido, Aspid Cuando pide las cosas como es de vídeo Sol En 11 tengo TP Tengo TP Ah, voy a cagada Ah, voy a cagada Sí, lee El No Tío Ok, voy a guardear Soy un tinker, no me dejes tampoco Solo que me funde ¿Cuánto te queda para las botas de viaje? Ok, mira, cien Ok Ok Gol ¡Mega en serio, loco! ¡Buen trabajo! Siempre que me queda nada para las putas botas muero, loco A mi me pasa lo mismo pero con la blindagar No te separes de mi de línea, loco Ok Soy papel para estos dos Ok 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 Un ratito Ok Opinion Puig ya está por aquí. No, si, ya me he dado cuenta. Sentry con ese pato, la madre que te parió. ¿Quién es invisible? Llegao por los guards, Xavi. Espera tío, que no tengo ni para mí, tengo 70 de oro. Ponerlos o comprarlos. Ponerlos, ponerlos. Creo, vaya. Coloca. Si los compras tú y los coloco yo también vale. Espera. Pócalos. Te ocurre. Gracias loco. Vamos a seguir molestando a las phantom abajo. Vamos a crear espacio al carry. Voy para allá. No entiendo por qué salta la música en este minuto y... Y ya está. Uh. No. Me equivoco. Me equivoco. Me equivoco. Está fulmata. No, está fulmata. Bueno, estaba como esta ahora. Oh, yeah. Está riendo tu colega Pobre pato Uy, que rico Uy, eso dolió Dolió en el alma Oh, pato, por favor I'll ride ahead A leading light I see the light at my quest Shine on Uy, yo vi Pi, pi, piu, piu What the fuck ¿No lo has escuchado? Sí, 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 yo también Pato, de nada, eh Vamos a tirar aquí Toma, pato, ¿quieres botella? Y me voy para base Me parece que se ha dado Al, al... Al maná, Xavi Sí, espérate un segundito No, 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 yo tengo botas de viaje No, reyes Que pingueas, loco A mí, que le estoy quitando el farm Colega, que es que es la hostia Que no permite que se farme nunca Solo puedo farmear a él, colega Me maná, Xavi, cuando pueda Sí, sí, déjame un segundo Que está en ca... Ahí, además ¿Tenéis sentries? Sí, eh, no Me llegan en breves Pues vale Estaba haciendo de scout Adiós No tengo mala para nada, eh Me voy Me voy, me voy Si no tengo mala ni para mí, casi Dale, dale, dale Y pírate Oh, yeah Que buena, pato Que buena, chaval Sí, señor Sí, señor, man Compraste This is the play This is the play Allow me S-K-I Es bueno saberlo. Cuidado a Xavi. Se lee es Ki. Puede estar ahí... Yo qué sé. Ok, ok. Afirmativo. No lo tengo puesto la consola. ¿Sabes lo que pasó con la Mari? Nos hace ir, yo voy y recojo a la Anita. Uy. Uy. Nos hace ir, pues me dice, no, yo te voy llevando. Le voy a tomar. A tarde de la tarde voy a estar en la estación. Me recoges a mi hermana ahí. Ah. Estabas con diez chicas en un carro donde entran cinco. ¿No? ¿Diez chicas? Oh, el pato, silénciate. Y mi hija se van en pulvo. Y dice, no, 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 no. A ver, ¿hacéis algo arriba? ¿Tiráis o algo? No. Porque así no traes espacio para los demás. Acá están las sopas tuyas. Esta pluma es tuya, ¿no? Con sopas tuyas. Pato, concha tu mare, tío. Hay un polo blanco. Sí, nos molesta el teclado. No, eso no es mío. Cuidado, cuidado, cuidado. Hola, hola. Están ahí todos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro. ¡Qué buena! De combo guomo. Toma. No, Rubik. ¿Pero va a hacer la ulti del T-T-T-T-O o qué? No, me la tiró encima el hijo de puta y luego se tiró la otra mierda, pero la lié. Porque le cogí al S, le dejé caer Les estuneé Luego le volvió a estunear pato y se les cargó Al cogerles con la telequinesis y caer Estaban juntos y se estunearon Luego cogió pato, volvió a estunear Y les mató DAD DAK MEN DAD DAK MEN DAD DAK MEN LOL Ayuda, ayuda, ayuda Ayudita, ahora ayudita, nomás Vete, vete, vete de ahí, pero vamos Pero mátale, que puedes Oh, el gancho Que viene, que viene Soy Rubik, soy Rubik Soy Rubik Vete para acá, pato I am Rubik I am the best with the hook Thank you, man Hacemos la dota, peh Where to? A milestone Now, where was I? Quédate ahí, tiramos esto Cuidado No Pues de puta, ¿quién tiene bling? La mierda el tipo es Vale Es que yo no sé qué hacen nuestros carries Se lo juro, eh No sé Pues hablan entre ellos Y se reportan entre ellos Voy yo solo y Tengo que ir yo con vosotros Cuando tendría que estar yo Busheando TV de pato Pero bueno Si Pato está en su mundo Está happy Tocajémoslo ahí Yo a media hora con esto Por ir a A otras líneas Pato, pero tú tienes que estar con ellos dos, loco Y yo Pusheando Y luego aparezco Y reventamos Pero bueno Si no lo quieres ver tú tampoco No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sí, señor Vete a pushear por no decirme tan la mierda Vete a pushear Tú estás en mi Sky está aquí Porque yo no tengo blind dagger todavía No me dejáis sitio para farmear, loco Me voy a Me voy a jungla, tío Me voy a hacer unos stacks Y ya cuando eso Si quieres te los hago yo No, no, ya me los hago yo Javi Estás en línea tú solo, tío Cuando teníamos que estar con tus carapanes Sí Que quería el mekans Joder, joder ¿Vale? Pero no cargues, tío Bueno, pato, buena Yo tengo el mekans ¿Vale? ¿Vale? Bueno, es como a parlayar el base master, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿La han matado Chavi? No, la han matado Pato ¿Qué hacen? Lo levanta Claro Era extremadamente necesario Si no, no lo han matado Cuidado, cuidado, mira, mira, mira No, pero no te vayas ¿Qué? ¡Llena! ¡Llena! Gracias por el problema de mi alma ¡Llena! mensajeros de este candado de la winterweaver está muy guapo javi, que has hecho ahí mirando? pues que no tenia mana ven tienes mana pato, ven 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 no entres, no entres chavi, no entres, no entres no entres chavi no entres chavi espirate, espirate, espirate espirate este no entres chavi no no joder, joder, joder rejuice courier atras venga, vamos a presionar y ya está, esto es win tengo el puto gancho tío, me matan vamos a ver si, voy a coger mi botan nueva ta ok pues yo voy a puchar a coger la... lo de medio ¡Hasta la próxima! Ok ¡Déjame Xavi! Sí sí ¡Ah, el esquema está llegando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! torres. Tengo TP, ¿eh? ¿Por eso? Vale. Pero yo me refiero a que les den por culo a las torres, tío. ¿Otra vez? No me jodas. No me jodas otra vez, tío. ¡Dale ya! ¡Suéltalo! ¡Pírate, pírate, pírate! ¡No! ¿Ves por qué tenemos que estar con ellos? Chavi lo andió. En verdad nos han pillado a nosotros, ¿eh? Yendo para allá. Nos han pillado a nosotros porque iba a poner el ward y no llegaba el puto Sentrys, ¿eh? ¿Qué haces ahí, pollo? ¿Qué? Así se juega al Tinker, tío. ¡Un muerto! ¡Ayudita! Madre mía. ¿Dónde está la ayuda, colega? Tenía la ultimate en cooldown y he intentado meterle la... ¡Estoy viendo, pato, eh! ¡Estoy viendo, pato, eh! ¡Estoy viendo, pato, eh! ¡No, por culo! ¡Una sangre yaza, pato! ¡No, por culo! ¡No! ¿Eh? ¡No me jodas! Lo siento, pero cáncelo TP. Viene el otro por detrás, tío. Tiro alguna torre, la marcan. Me salto para allá y no viene ni Dios. Es curioso, tío. Es curiosísimo. Es curioso, tío. Lo siento, tío. Me salto para allá. Me salto para allá. ¿Quién es el barco? ¿Quién es el barco? El torre del enemigo ha caído la luz. ¡Line! 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 ¿Qué? ¿Mas más detalles? ¡Gracias! ¡Claro! ¡Estás solo para allá! ¡No! No esperaba que me jogueara el de ahí. Joder, colega. Mi support están muy locos. Tiene el gemo, tío. No se riqueza a mi oro que antes. Pero con más resuelve. No se riqueza a mi oro que antes. Pero con más reemplazos. Joder, no sé... No se riqueza a mi oro que antes. Pero con más resuelve. ¡Jol! Pensaba que era una copia, te lo juro. Vente, pollo, que te da de mana. Vente o vente. ¡Claro! ¿Has muerto o no? Sí, sí, la has matado tú. No, digo que sí, has muerto tú. No, yo no, me he echado el Mekans. No, yo no. ¡Buenos! Tu torero medio está bajo ataque. ¿Dónde? ¡Vamos allá! Mi cuesta continúa. Llegó, me falta un Creep. Elusión. ¿Dónde estaba yo? ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¡Rae, mi alcalde! ¡Vamos, Ross! ¡Muy, ya lo veo! ¡Chauvin, no entres por ahí! ¡Vamos a decir que me pongo en modo torretar esta de aquí! ¡No entres, Chavi, que te ven! ¡Te ven, no hemos podido! ¿Tienes guard? ¡No, no tengo guarda! ¡No tengo slots! ¡No tengo slots! ¡Lol! ¡800 de ping! ¡Arriba, agua! ¡Puey, está muerto! ¡Agua, espacio creado! ¡Espacio creado, tío! ¡Ahí vas, esquí! ¡Ahí vas, aquí, eh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Bofuita, que ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la tengo! ¡Vamos! ¡No, no vamos! ¡Tap, tap, 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 tap! ¡Deneces, deneces! ¡Oh, que la has robado, loco! ¡Rearmine! ¡Pues GG! ¡Hasta la luz blanca aquí! ¿Alguna vez consiguió el reto para darnos monedas a todos? ¡Pagar, ¿qué? ¡Pagar, qué? ¡Pagar, qué! ¡Pagar, qué! ¡Cómo pagar con monedas a todos! ¡Para que nos den monedas a todos! ¡Hostia, yo no! ¡Tengo 2700! ¡A mí me quedan dos Wards! ¡Aspit, ¿has comprado Wards? ¡No, no! ¿No, no?! ¡EscorAY! ¡Pagar, qué me quedan dos Wards por poner? ¡Pagar, qué me quedan dos Wards por poner! ¡Sí, eh! ¡Concario, es en la tienda secreta, tío! ¡Pagar! ¡Hostia! ¿Están en la tienda secreta? ¡Hasta, aquí, perdón! ¡Para, aquí! ¿Qué es eso lo que dices? Tu torre de abajo está bajo ataque ¡No! ¡No! ¡No podrá ponerlo! ¡Tu torre de abajo está bajo ataque! ¡Mi quest continúa! ¡No! ¡No! ¡No podrá ponerlo! Ahí va y pon los envases ¡Pon los envases! ¡Pon los envases! ¡Pon los envases! ¡Que me falta uno! ¡No te acabes! 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 ¿Cuándo queda? ¡No me he quedado trabado! ¡Si! ¡Compreta el reto! ¡Go win! ¡Go win! ¡No te acabes! ¡No te acabes! ¡Lol! ¡Esta damage! ¡Mi farm! ¡Es tan bueno! ¡No te acabes! ¡Ya la has puesto Xavi! ¡Claro! ¡Ya la has hecho entonces! ¡Si! ¡Ya la he hecho! A ver si yo tengo para... Yo también he hecho el mío. Sí, entonces ya tengo para un set. Pues también me falta un puntito más para ganar el cofre. Uh, el 300. Ah, no, todavía no tengo. Tengo 938, ¿sabes? Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao y hasta la próxima. Ay, ay, te veo, te veo bien. Suscríbete.